Una exposición de pinturas que permite reencontrarse con tradiciones arraigadas en la séptima región realiza en la Viña Balduzzi de San Javier la artista linarense Fabiola León. Estamos tremendamente agradecidos con la Viña Balduzzi porque no solamente en su quehacer que tiene que ver con el vino, sino que su relación con el arte. Una tremenda exposición, aparte del lugar le da un toque especial, unos cuadros que representan perfectamente a la historia del vino, que es la original de nuestra zona. Los trabajos pictóricos logrados con su paleta cromática en coloridos matices expresan variadas épocas relacionadas con las viñas y su entorno. Siento yo que hay también un rescate de nuestras tradiciones en gran parte de las obras que ella exhibe. Bueno, y es una confirmación de que estamos en la presencia de un artista de un gran talento y que es nuestro, porque es de Linares. Lo innovador de la muestra es que está en una de las bodegas de la Viña Balduzzi. Contemplar las obras impregnado del buqué de grandes vinos de la zona es una experiencia gratificante. Creo que resultó muy interesante esto de hacerlo en una bodega colonial de más de 100 años, de adobe, que rescata nuestras tradiciones. La inspiración está en nuestros campos, en lo que nos rodea. Yo amo el campo y soy del Maule y me encanta rescatar las tradiciones de acá de la zona. Y creo que una de ellas es la elaboración del vino. La muestra estará abierta a todo público en las bodegas de la Viña Balduzzi en San Javier hasta fines de junio.